Se han dicho muchas cosas de Aminito Jaivar, que si es la índice de Saharaui, que si es muchas cosas, pero sobre todo yo diría que Aminito Jaivar es como la mejor esta noche. ¡Felicidad! 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 Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la República Arabica Saharaui Democrática, señor Mohamed Abdelaziz. Ilustre señor presidente de la Task Force, señor Pierre Galán. Ilustrísimas autoridades, amigos y amigas, señoras y señores, quiero iniciar estas palabras agradeciendo la invitación que se me ha efectuado para participar e intervenir en esta conferencia anual y agradecer también el enorme esfuerzo y la labor que desde la solidaridad internacional se efectúa en apoyo al pueblo saharaui. Del mismo modo, me honrará felicitarles por la construcción de este espacio de debate, análisis y fortalecimiento del trabajo solidario y comprometido, realizado desde la cooperación y la solidaridad internacional para contribuir a la consecución de la paz en el Sahara Occidental, acompañando a mi pueblo en el camino pacífico por la conquista del legítimo derecho a la autodeterminación y a la libertad. Señoras y señores, queridos amigos y queridas amigas, la ocupación militar del Sahara Occidental por Marruecos, tras el abandono y el cumplimiento de la potencia colonizadora de España, arrasó con la vida de muchos saharauis. Destruyó proyectos de vida como los que cada uno de ustedes podrá tener hoy o como los que tenían sus padres y abuelos en el año 1975. Invasión que dividió físicamente al pueblo saharaui con un éxodo forzoso en busca de la supervivencia y manteniendo un mismo espíritu de libertad. Esta parte de mi pueblo vive en duras condiciones en los campamentos de refugiados en Tindú, territorio argelino. Y allí, en los campamentos, se hace muy visible la labor de todos ustedes. Y desde esta tribuna retiro que es necesario intensificar su cooperación y solidaridad personal y la de las instituciones con el pueblo saharaui. Honorable audiencia. Desde el alto del fuego, implementado el 6 de septiembre de 1991, el pueblo saharaui lleva a cabo una lucha civil mediante la resistencia pacífica para alcanzar su derecho a la libre determinación, la independencia y el respeto a sus derechos legítimos. A pesar del aspecto pacífico de la resistencia popular saharaui, el Estado marroquí sigue violando los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Estas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidas por marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental son un incomplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Reino de Marruecos. Y, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional contra la Cultura y otros tratos crueles, inhumanos u degradantes. Amigas y amigos, estas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidas por el Estado marroquí contra los civiles saharauis son una evidencia de que el Estado marroquí no ha mejorado en absoluto la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, a diferencia de lo que se establece en la Resolución 2099 de 2013. Aprobada por el Consejo de Seguridad, en la que se pide la mejora de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. La elaboración y aplicación de medidas independientes y creíbles para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Teniendo en cuenta las obligaciones del derecho internacional y la promoción y protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental, y que estipulan los compromisos del Reino de Marruecos. En particular, la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos en la UNO en 2008 en el informe del Grupo de Trabajo sobre el Informe Periódico Universal de Marruecos y reiteradas en 2012. Por lo tanto, el uso excesivo de la fuerza sigue siendo practicado por el Estado de Marruecos contra los manifestantes pacíficos saharauis que exigen sus derechos legítimos. Este uso excesivo de la fuerza ha dado como resultado, en algunos casos, secuelas físicas y muertes de saharauis. Del mismo modo, el Estado de Marruecos utiliza la detención arbitraria de civiles saharauis que expresan su opinión política en favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y pacíficamente exigiendo el derecho del pueblo saharaui a la soberanía sobre los recursos naturales de la pesca en el Sahara Occidental. Señoras y señores, amigas y amigos, en los territorios ocupados del Sahara Occidental vivimos bajo una constante violencia, violencia que continúa a pesar de las múltiples denuncias por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Río Moray-Torch, Robert F. Kennedy Center, Fred Domhaus, Frontline Defender y otros, y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDIASH. En cada rincón del Sahara Occidental y en el sur de Marruecos sigue estando presente la violencia del ocupante hacia la población saharaui, población que es encarcelada por expresar sus ideas, su derecho a la libertad y el cumplimiento de la legalidad. Las cárceles marroquíes se han poblado de jóvenes activistas saharauis que son torturados, vejados y sometidos a juicios injustos y nulos por parte de la Administración marroquí, negando todos sus derechos. En este contexto, quiero reiterar una vez más la denuncia por los encarcelamientos injustos de los activistas saharauis y en forma especial por la condena a cadena perpetua de nueve civiles saharauis por un tribunal militar, sentencia que deriva de un juicio ilegal que contraviene el derecho penal internacional y los convenios de Ginebra. Los presos políticos saharauis siguen viviendo en condiciones carcelarias deplorables, vetándoles el reconocimiento de presos de conciencia, el derecho a la asistencia médica. Recientemente, el 28 de septiembre de 2014, la ocupación marroquí se ha cobrado un nuevo mártir, el joven Hassan al-Wali. El joven Hassan al-Wali murió en el hospital militar de la ciudad de Dakhla, en el Sahara Occidental, víctima de los métodos violentos empleados contra los activistas saharauis en las cárceles marroquíes. Hassan al-Wali se encontraba preso en la cárcel de Dakhla cumpliendo una injusta condena de tres años de privación de libertad, impuesta en un juicio injusto y no recibió atención médica que podría haber salvado su vida, habiendo pasado varios días en estado de coma. Tras su muerte, el Estado marroquí rechazó la petición de la familia de realizarle una autopsia para saber las circunstancias de su muerte y lo enterraron sin consentimiento ni conocimiento de la familia. Este doloroso asesinato, como el del joven de 18 años, Rashid al-Mamun, asesinado en septiembre de 2013, el del joven Moishan Mohamed, asesinado en septiembre de 2011, el de Saeed Dambar, asesinado en diciembre de 2011, el de Babi al-Gargar, asesinado en noviembre de 2010, el del niño de 14 años, Najm al-Garhi, asesinado en octubre de 2010. Y tantos otros son evidencias palmarias de la permanente acción violenta del gobierno invasor de Marruecos contra los civiles saharauis en los territorios ocupados. Así, las torturas y tratos degradantes todavía se practican contra los civiles saharauis, incluso contra los menores y las mujeres. La justicia marroquí sigue sin querer investigar las denuncias interpuestas por las víctimas saharauis. Al contrario, los agentes de seguridad marroquí implicados en la tortura y los tratos degradantes aún gozan de impunidad y son, en algunos casos, incluso promovidos en sus carreras profesionales. En los territorios ocupados del Sahara Occidental, todas las formas de ejercicio de la libertad de expresión y el establecimiento de asociaciones están siendo prohibidas a los saharauis por las autoridades marroquíes. Las principales asociaciones saharauis de derechos humanos, a saber, CODESA y ASBDH, todavía se ven privadas de su derecho al reconocimiento legal. En los territorios ocupados del Sahara Occidental, los derechos socioeconómicos de los civiles saharauis son violados por el Reino de Marruecos. En consecuencia, se ha producido un imporriamiento en un peoramiento de las precarias condiciones de vida de la mayoría de los civiles saharauis que viven en los territorios ocupados del Sahara Occidental, en las zonas donde la minería y la pesca. Los recursos naturales del Sahara Occidental que, de conformidad con el derecho internacional, están bajo la soberanía permanente del pueblo saharaui, continúan siendo saqueados y explotados ilegalmente por el Estado marroquí y sus socios occidentales sin que el pueblo saharaui obtenga beneficios. Situación esta que, sin duda, pone en peligro aún más el futuro de las nuevas generaciones en el Sahara Occidental. Por otro lado, el Estado de Marruecos también sigue patrocinando campañas públicas en los medios. La de incitación al odio contra los saharauis, orquestada por los medios de comunicación marroquíes, la mayoría de los periódicos, partidos políticos, sindicatos y la sociedad civil marroquí. En este clima de intolerancia pueden acontecer ataques violentos contra la población civil saharaui por parte de la población civil marroquí, lo que amenaza la paz civil en el Sahara Occidental. Esta incitación al odio contra la población civil saharaui ha sido lamentablemente fomentada por el último discurso del rey de Marruecos el pasado 6 de noviembre, en el que aumenta el chubinismo y promueve un enaltecimiento de la población marroquí contra la población saharaui, legitimando las agresiones hacia los saharaui, hacia los saharaui, que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de opinión. Este discurso contiene, me refiero al discurso real del rey de Marruecos, este discurso contiene un mensaje que oficializa el estado de terror. Este mensaje nos traslada a todos al discurso del rey de Marruecos en el año 2009, que provocó una escalada de violaciones de derechos humanos que se evidenciaron claramente para la comunidad internacional como la destrucción del campamento de Iqdei Mizik con un asalto militar en noviembre de 2010, las muertes y torturas de jóvenes saharaui, juicios militares contra civiles saharauis o con hechos como la deportación de la que fui víctima y que me condujo a una acción pacífica de protesta como fue la huelga de hambre y en la que recibí la solidaridad de ustedes que me dio fuerza en aquellos duros momentos. en la que recibe la solidaridad de ustedes que me dio fuerza en aquellos duros momentos frente a la complice agresión que sufre de Marruecos e España. Señoras y señores, cabe señalar que a pesar del aumento del chauvinismo marroquí contra saharaui y la represión atroz que lo acompaña, los civiles saharauis continúan siempre manteniendo una resistencia pacífica y no violenta en los anales de la lucha de los pueblos para exigir el respeto de sus derechos legítimos. La población civil saharaui en esta lucha nunca se recurrió a acciones violentas o a de naturaleza terrorista contra el Estado marroquí. La población civil saharaui siempre ha preferido confiar en el derecho internacional y la legalidad para exigir el respeto de sus derechos legítimos. El pueblo saharaui es portador de un mensaje de paz y tolerancia. La población civil eligió siempre realizar una limpia y pacífica lucha siguiendo el camino de los grandes líderes de los movimientos de liberación nacional como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela que han llevado a su pueblo a la victoria con sus llamamientos a la resistencia pacífica y la tolerancia. Señoras y señores amigos y amigas, la situación en los territorios ocupados del Sahara Occidental ha alcanzado niveles sin precedentes debido a las tensiones de la violenta y sistemática represión marroquí practicada contra los civiles saharaui. en este clima de terror es triste ver que en el futuro los jóvenes saharauis desesperados y oprimidos pudieran utilizar la violencia para exigir el respeto de sus derechos legítimos. En este contexto para evitar cualquier posible respuesta violenta por parte de mis compatriotas y para proteger a los civiles saharauis de la represión marroquí y asegurar que mi pueblo pueda disfrutar de sus derechos legítimos, como defensor de derechos humanos y presidenta de la organización saharaui CUDESA apeló retiradamente por el establecimiento de un mecanismo de la UNO competente para supervisar y garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Frente a la demanda del establecimiento de un mecanismo de la UNO responsable de la supervisión de los derechos humanos en el Sahara Occidental que se ha convertido en los últimos años en un movimiento internacional de unge de apoyo al pueblo saharaui se ha alzado la voz de algunas grandes potencias la oposición de estos grandes poderes cada año ha impedido que vía la luz una resolución del Consejo de Seguridad que determine la creación de un mecanismo de la UNO responsable de la supervisión de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Lamentablemente el Estado marroquí con el apoyo de estas potencias mundiales en particular Francia y España sigue mostrando su negativa a cumplir con el derecho internacional. Señoras y señores el silencio de los gobiernos democráticos el mutismo de los Estados que no expresan el apoyo que todos ustedes se manifiestan ante lo que está teniendo lugar en el Sahara Occidental respecto a las graves violaciones de los derechos humanos y al continuo pillaje a sus riquezas no puede tener otra interpretación que el ciego seguidismo de una propaganda sin valor alguno a la desvinculación de los lazos históricos. La violencia que Marruecos ejerce contra el pueblo sahrawi no puede ser ocultada por los medios de comunicación internacionales puesto que silenciar la barbaría se entiende como complicidad con la misma. Por último críenme no puedo ocultar mi amargura cuando pienso en mi país el Sahara Occidental que sigue siendo el último territorio no autónomo del continente africano cuando todos los pueblos libres de África celebraron el año pasado el 50 aniversario de la Constitución de la Unión Africana. Señoras y señores queridos amigos y amigas cuento con vuestra solidaridad y pido que ustedes multipliquen su apoyo a favor del respeto del derecho del pueblo sahrawi a la libre determinación y a la libertad. Estoy convencida de que su apoyo y solidaridad con el pueblo sahrawi que lucha por la paz y la libertad tendrán una respuesta positiva. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!